Iván Comar, Tomás Emiper, Javier Faera... ¡Va, va, 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 venga! Vamos chavales, vamos chavales, venga ahí, tonómico. ¡Dale, Miguel, dale, dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Va, Raúl! ¡Va! ¡Va, Tommy, vamos! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Martín! ¡Vamos! ¡Gracias, Martín! ¡Venga, va, va! Venga Martín, venga Martín, arriba, venga chaval Venga, va, va, va Digo a ver la píndalo con el vídeo, eh Venga Adri, venga Adri Venga fenómeno, venga chavalote Venga, va, 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 va Venga, vamos chavales Venga, va, va Venga, va, tranquilo